Muy bien, primero que nada, vamos a presentar el título del episodio Y ahora, vamos a armar un poco de espacio para jugar Bien, Mike va a comenzar uno por uno Ven aquí Voy a arrancarte las patas Foxy Ahora le toca al verdecito Fredbear, has vuelto Oh, 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 oh Veamos como peleas Este es mío Ah 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 ¡Mike está furioso! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! 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 ¿Estás bien? ¿Y a ti qué te parece? Foxy, tendremos que repararte a mano. No puedes repararlo con tus poderes. No, los he utilizado para revivir a Frepper. ¿Y cómo van a hacerlo? Creo que veremos algún tutorial en internet. ¡Tú no me toques! ¿Qué? ¿Springbony? ¡Ya no me digas así! ¡Ahora soy Springtrap! Es mi nuevo nombre. ¿Pero qué? Frepper, con esos ojos morados, creo que... No es él. Bueno... Ahora estoy solo. Muy solo. Ya nadie me quiere. No sé qué hacer sin mi gran compañero. No sé qué hacer sin mi... Hermano. 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 Inisco Germany. Hermano. Lo siento Fredbear Yo lo siento Springtrap Que rápido Por cierto, ¿dónde estamos? Nosotros tampoco sabemos Pero es genial, ¿no crees? Es pequeño, pero colorido ¿El gris oscuro te parece algo colorido? ¿Qué es el gris oscuro? El gris oscuro El gris oscuro